Y hablando precisamente de variantes del coronavirus, el secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Alberto Díaz, informó que ya detectaron en la primer cepa, bueno, la cepa inglesa, presencia de cepa inglesa en ese estado. Agregó que podría ser más dañina que la ya conocida en el país, porque es más contagiosa incluso. De acuerdo con el Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencia Epidemiológico, la presencia de esta cepa está en la ciudad de León, la más poblada de Guanajuato. Y el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, dijo que es recomendable que el regreso a clases presenciales en estados con semáforo verde se realice dos semanas después de las vacaciones de Semana Santa, lo anterior ante un posible riesgo de que una tercera ola de COVID-19 afecte a México precisamente a consecuencia de un repunte de contagios por estos días de azueto, así lo comentó. Pero ya desde el año pasado, es importante recordar que el riesgo de una tercera ola es vigente, vigente en México, vigente en la mayoría de los países, sobre todos los países del mundo. Estamos atentos, estamos alertas de que esto pudiera parar también en la región de Norteamérica. En este momento ni Canadá, ni Estados Unidos, ni México tienen una reemergencia. La Secretaría de Educación Pública, Delfina Gómez, encabezó la sesión ordinaria, la número 52 del Consejo Nacional de Autoridades Educativas. Se realizó en Campeche y estuvo acompañada por el doctor López-Gatell. Gómez reiteró que el regreso a clases se podrá realizar bajo tres condiciones. Cuando la entidad se encuentre en semáforo verde, cuando el personal educativo ya esté vacunado y cuando el regreso presencial se realice de forma voluntaria, decidido en conjunto por padres de familia y autoridades estatales en atención de las recomendaciones de la Secretaría de Salud. Y un embarque con 170.625 dosis de la vacuna anticovid de Pfizer llegó este miércoles al aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Buenas noticias, más vacunas para nuestro país. Con ellas ya son 9.758.845 dosis las que han llegado a México, así lo informó el canciller Marcelo Ebrard, quien agregó que este jueves llegará otro embarque más. Ahora con un millón de vacunas chinas, las Sinovac o Sinovac, agregó que México también recibió el principio activo para envasar 18 millones de vacunas de AstraZeneca, las cuales serán distribuidas en nuestro país y también en América Latina. Están ya en el proceso para terminar y empezar la distribución para México y toda América Latina, los que tienen contratos, todos los países que tienen contratos o pedidos, a partir de la tercera semana de abril. Por su parte, el presidente López Obrador dijo que entre el domingo y el lunes va a llegar otro lote de 2.7 millones de vacunas de AstraZeneca. Estas son parte del acuerdo de préstamo que se tiene con Estados Unidos, México. Además, el gobierno decidió acelerar la vacunación contra el COVID-19 entre personas de la tercera edad, con la inclusión de la marina en las brigadas Correcaminos. Tomamos la decisión de ampliar la vacunación. Va a intervenir la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa, todo el personal médico para vacunar a más personas en estos días. Vamos a incrementar el número de vacunados diarios.